Las cosas claras para la paz. La tarjeta inteligente que permitirá el pago por el servicio del Puma Catari estará a la venta desde este lunes y desde el 15 de septiembre ya podrá ser utilizada en los buses. Las tarjetas pueden ser incluso personalizadas, pueden llevar el nombre de las personas, pueden tener una fotografía en marca de agua, de tal manera que así garanticemos, por ejemplo, que se esté cobrando lo que se tiene que cobrar a los niños, que se esté cobrando lo que se tiene que cobrar a los adultos mayores. Adicionalmente, por cada 35 viajes que haga una persona en el bus, va a recibir uno de regalo. Los niños de La Paz podrán celebrar sus cumpleaños con las cebras en el Parque Urbano Central gracias a un nuevo servicio municipal. La Carrera Pedestra de La Paz 3610K fue presentada por la Alcaldía y la Corporación Andina de Fomento. Se correrá el 9 de noviembre. Las cosas claras para La Paz.